Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando a Pokémon Blanco 2. En el último episodio capturamos a Kuren por fin después de 20.000 Ocaso Gol que le lanzamos y hoy vamos a pelear contra N. Para poder enfrentarnos contra él primero tenemos que estar aquí en Ciudad Mayólica, ¿vale? Y tiene que ser un viernes y buscarle en la Noria. Según el día aparece una persona u otra, tienes una charla u otra diferente y tienes una batalla u otra diferente. En este caso aquí tenemos a N, que es contra el que nos interesa batallar, ¿vale? ¡Qué buenos tiempos aquellos! ¡Tú, múntate conmigo en esta Noria! ¡No quiero! ¿Quieres violarme dentro de la Noria, verdad, N? ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¿Por qué? Tienes que montarte primero en la Noria para poder luchar contra él, si no, no puedes. En fin, tú me recuerdas a esa persona. Podemos acelerar. ¡Ja, ja! ¡Pringi! Ahora que lo pienso, con aquella persona también monta en la Noria. Es cierto, cuando nos encontramos en Ciudad Mayólica, yo creía que me quería violar cuando jugué. No en Let's Play, pero lo jugué en mi casa. Me pregunto si su sueño sería realidad. ¿Nos volveremos a encontrar? No sé ni dónde está ahora mismo. Pues no tengo activado lo del Nexo, que creo que es lo que hay que activar. Pero bueno. Me acuerdo aquella persona. Perdóname, tengo que irme. Y ahora está para poder pelear contra él en su castillo. Así que vamos a irnos para allá. Tiro-ri, tiro-ti-to-ti-toriro-ri. Aquí para ir a su castillo. Vamos rápidamente a la Liga Pokémon. Sí, a ver si... No, el camino es fácil de recordar. No tengo pérdida. Voy a usar... Estamos en Primavera, ¿vale? Según la estación... Según la estación tiene un equipo diferente. Y solamente puedes pelear contra él una vez por estación, ¿vale? Y... Eso. En este caso toca Primavera. Así que su equipo de Primavera, que no sé exactamente cuál es. Creo que sé con el que empieza, pero poco más. En fin, es fácil de... Es fácil de encontrar. Espérate. Ay, me he equivocado de camino. ¿A que soy la persona más inteligente que os habéis encontrado? Si vine por aquí y hacéis nada. ¿Cómo se me puede haber olvidado que era por aquí? En fin. Y por culpa de eso he tenido que enfrentarme contra una entrenadora. Menos mal que puedo acelerar y hacerlo rápido. Y aquí hay otro entrenador. Y esto, no. A ese entrenador me voy a enfrentar. Hay uno por ahí. Ese ya me lo comí una vez sin querer. Pero no me lo voy a volver a coger. Ah, me lo comí off camera. Así que, bueno, tampoco. Es por aquí. Es fácil de... Oh, qué rabia. Qué rabia da esto siempre. En fin. Vale. Y ahora sí, ya estamos llegando. Repelente. Sí, vamos a usar otra vez el repelente. Qué guay que se pueda usar ahí la bici. En fin. Vale, vamos a... ¿Dónde estará N? Qué tétrica es la música de su habitación. Lo que me da rabia es no poder usar aquí la bici, tío. Tengo que correr. En fin, da igual. Puedo ir acelerando también. Así que tampoco pasa nada. No vamos a echarnos las manos en la cabeza. Vale. Digo yo que estará en su sitio de siempre. Creo, espero. No lo sé. Sí, aquí está N. Podemos enfrentarnos contra él. Vamos a... Que esto sea épico. Un duelo de hermanos. N contra Jake. Vale, ahora vamos a hablar con él. Me sorprendes. No he esperado verte por aquí. Y ya sabes cuál es la fórmula que permite comprender mejor a los entrenadores. ¿Te parece un combate con Pokémon? Sí. Bien. Y Jake versus... Y Jake versus... N. Por segunda vez. Pero esta vez es la batalla de verdad contra N. Contra un equipo bueno. No contra un equipo de solamente su Resident de nivel 70. Ahora tiene un equipo de 6 Pokémon. Oye, me va a empezar con... Espero que no me empiece con Danza Lluvia. Que no tenga un Rain Team de esos. Porque todavía me cago en su madre. Eh... Sí, tiene Danza Lluvia. Pues ya podría tener Jotrueno. Llego a tener Jotrueno y se caga por las patas abajo. Pero bueno. En fin, pues va a estar lloviendo durante todo el rato. Oh, bien, bien, bien. Empezamos bien. Sí, 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 sí. Claro, claro. Oh, sí. Ajá. 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 Pues yo estoy acojonado. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un poco de trampita. Pero voy a hacer que se suicide. Que se suicide. Eh... Restaura todo. Porque con una hiperpoción no me curo. Ah. Qué trampos yo soy. Ah. Hijo de puta. Vale, no me esperaba el restaurar todo. Le tenía que haber hecho ahí. Ay, porque no lo he pensado. Le llego a hacer ahí un rayo. Hidrobomba. Y me da, obviamente. Y esta hidrobomba me va a matar. Uh. Me ha quitado dos de vida menos que antes. Podría haberle hecho un Andaturueno. Vale, yo le he quitado un poco más. Y ahora voy a hacer que se autosuicide. Voy a hacerme otro restaurar todo. Espero... ¿Ya no tendrán más restaurar todo? No, N. Vale, N ya no tiene más restaurar todo. Voy a hacer que se autosuicide. Es una táctica un poco cerdada. Onda certera. Bueno, no importa. Ah, me va a debilitar. Bueno, nos vamos a autodebilitar. La cuestión es que... Onda certera ya también que me dé rabia. Eh... Pues menos mal que no me lo he hecho antes. Golpe crítico además. Hombre. 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 En fin, los dos debilitados. Ah, lo que pasa es que ahora no sé cuál es el equipo del Pokémon que me va a sacar. Bueno, como no sé el Pokémon que me va a sacar, voy a sacarle un Pokémon de nivel 80 para hacerle tasca. Agua eléctrico. Lantern. Eh... Es que tiene un buen equipo el bicho este. Qué asco de... Cómo le odio. Eh... Voy a hacer... Tengo miedo. Voy a hacer una danza espada. Pero es que tengo miedo tanto que estoy pensando en suipear su equipo con Soul y ya está. Porque le tengo miedo. Reserva. Vamos a ver. El enemigo ha reservado uno, le sube la defensa y le sube la defensa especial. Vale. Vamos a hacer la bocajarro. No lo voy a matar. Porque se ha subido... Se ha subido eso. Creo que no lo voy a matar. Es que estoy pensando en suipearle. Totalmente. ¡Vamos, mátalo! ¡Tú puedes! ¡Ssss! Le he dejado con un punto de vida. Y me baja la defensa y la defensa especial. Y arma cidrobomba. Obviamente. No, no podía ser de otra forma. ¿Por qué, tío? Pero... ¡Qué injusto! ¡No, no, no, no! Tío, porque le he dejado con un punto de vida. ¡Qué rabia! Bueno, ¿quién es más rápido que él? Vamos a sacar a Rex. Me va a ganar. ¿Me va a ganar? No, me voy a... Luego tengo más revivires y cosas de esas. Vamos a hacerle un triturar. Sí. Me imaginaba que seríamos más rápidos que él. Por eso lo he sacado. No sé por qué. Pero Rex es bastante rápido. Omastar. Omastar. Roca-agua. 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 Roca-agua, roca-agua, roca-agua. Vamos a sacar a Lumiel. Venga. Que es cuadruplemente efectivo con Energibola. El único tema es que sea el más rápido que nosotros. Que puede ser. Energibola. Es más rápido. ¡Y nos fallará, verdad! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué me está diciendo? ¿Que les va a fallar un golpe? ¡Ja, ja! Me río en tu cara. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a sacar a Daito. ¿Qué va a fallar? ¿Va a fallar un... ¿En serio? ¿Tú crees que va a fallar algo? Que no puede fallar. Eh... ¡Jo! Y tenía que ser en primavera para hacerme danza lluvia. En fin. Hidrobomba. No podía ser en otro momento, no. Tenía que ser en primavera. Por lo de Llovinna. Yo no tengo nada para contraatacar la Llovinna. A ver. Vamos a hacerlo en Sur. Esperándose más rápido. ¡No! ¡No! Es que... Es que... Claro. Es que... Es claro. Que no falla nada. Quizás que Hidrobomba no falle con... Si... Si llueva. No. Creo que no. Creo que sí falla. Sí, Kikor. Es más rápido. Y no falla. ¡Ah! ¡No me ha matado! He pensado que me iba a matar. ¡Eh! Le he debilitado. Es que estoy... Está... Encorraginado. Eh... Seguir luchando. Venga. Kabuto. Kabuto es igual. Roca-agua. Curación de estado. ¿Tengo más revivir? Sí. Tengo tropecientos. Eh... Alumier. Venga. Kabuto ha usado a Quayet. ¡Adiós! Muere, pergamino. Vale. Vamos a ver si... Es que de una Quayet también me pesa el objeto. Roca-filada. Oh, sí, señor. Bueno, al menos... No, no creo que me mate un roca-filada. No. No. ¡Joder! Dios malo. ¿Qué susto estoy pasando en este combate? Gracias. Gracias al señor. A la primera. Ha muerto de un golpe. Dios no. Y no subo de nivel. Starmin. ¿Quieres cambiar? Seguir luchando. Vale. Buenas, Starmin. Eh... ¿Cuántos Pokémon le quedan? Le quedan dos. A mí me quedan dos más revivires. Vamos a revivir a Electron. O sea, domax revivir. Y... Trueno. Claro. ¿Y por qué va a fallar el trueno? Anda, anda. Anda, va a fallar trueno con la lluvia. ¿Qué te crees tú? Odio Llobizna. Odio Llobizna. Pero muchísimo. En fin. A base de rayos. Es más rápido. Ah, hidrobomba. Claro, es que todo el mundo tiene hidrobomba. Y nadie falla la hidrobomba, ¿eh? ¿Qué vais a pensar? Que alguien va a fallar la hidrobomba. Por favor. Eso es... Me río. Bien, lo he derrotado a la primera. O sea, lo he matado de un golpe. Yo ya no me creo nada en esta vida. A ver. Venga. Entrenador atenta. Cruel. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh... No. Voy a seguir luchando. Porque voy a hacer una estrategia. No puedo rendirme después de lo mucho que me han ayudado, mis amigos. Oye, ¿cuál era el Pokémon de nivel 80? Tienen uno de nivel 80. ¿Cuál era? No lo sé. ¿Tengo revivires? ¿No tengo revivir? Espera, 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 espera. ¿Que no tengo revivir? Ah, vale. Que están en la otra. Joder, qué susto me he llevado. Eh... Vamos a empezar a revivir, Peña. Vamos a empezar a revivir a Ion. A ver si aguanta un turno a Ion. Escaldar. Escaldar me va a matar. Vale, un golpe crítico además. Muy bien. Va a sacar a Ion. Lo que interesa, yo qué sé. Me gustaría que Durase mato un turno. Este es el penúltimo episodio del Let's Play, gente. Así que no me importa gastar todos los objetos que tenga. Electrón. Va a revivir. A escaldar. A ver si suerte y sobrevive a un escaldar. Sí. Hoy me quema. Y me matará. Y sincronía. Yo también te quemo. Guarra, puta, zorda. Hija de perra. Me mata tú. Qué rabia. ¿Eso da rabia? Da rabia. Da rabia. En fin, da igual. Yo creo que ya le he vencido. Si no, siempre tengo que excavar con Flygon, ¿no? Pero bueno. Porque terremoto, lo siento por gente. No he conseguido terremoto. Debería haberlo hecho. Es más rápido que nosotros. Es más rápido un puto tenta cruel. Será por la lluvia y tendrá nado rápido una cosa de esas. En fin. Escaldar. Dios, Dios. Golpe crítico. Quiero reíros, si queréis, de mí. Pero me ha hecho un golpe crítico. Dos seguidos. En fin. Muere de la quemadura. No va a morir de la quemadura. Debemos atresar al momento si queremos llegar a comprendernos. No va a morir de la quemadura, pero no importa. Porque yo no quiero. No me da la gana de morir así. De hecho, por mis cojones. Creo que no. Ah, sí. No sé si. No, no he llegado a usar a Flygon. Qué pena. Pero no importa. Le voy a vencer por mis cojones. Y escaldar. Vale, pues escaldar. Ahora no va a ser el golpe crítico. Me va a quitar menos de la mitad de la vida. Podría hacerte otro rayo si quisieras. Pero te vas a morir de la... ¿Me ha hecho otro crítico? ¿Me ha hecho tres críticos seguidos? Tiene periscopio o algo, ¿verdad? Porque no voy a haberme hecho tres críticos seguidos. Qué ilógico todo. En fin. A la mierda, tú puto tentacruel de los putos cojones. Tu equipo está contento por el mero hecho de estar contigo. Mira que tiene un montón de Pokémon de agua. Y adoro los Pokémon de agua. Pero los Pokémon de agua los tengo que usar yo. No los otros entrenadores. Porque un equipo de agua es tan bueno que te folla vivo. Y claro, si me lo hacen a mí, pues me follan. Y no me hace gracia. No. Tengo que recordar las palabras de Reshiram. Reshiram y Zekron liberan todo su potencial estando junto a los humanos. Pero por otro lado, hay multitud de Pokémon salvajes que desarrollan su capacidad por su cuenta. Y es esa variedad la que define su libertad y los lazos que nos unen. Voy a reemprender mi viaje. Todavía hay en el mundo muchos Pokémon con los que hablaré entrenadores a los que transmitir mis sentimientos. LOL. Por un momento yo pensaba que no vencía, ¿eh? He necesitado mucho restauro a todos y mucha... Creo que no puedo salir de aquí con excavar, ¿no? No. He necesitado mucho restauro a todos y muchas... Y muchos... Los más revivires, los tres que tenía los usados. De hecho, yo pienso que... Uy, ¿por dónde me he metido? Que usar Max Revivir es un poco... Es un poco como barato, ¿no? Es como en plan... Tío, ¿necesitas más revivir? Revivir vale todavía. Bueno, pero Max Revivir es... Como hacer... Yo lo considero como hacer un poco de trampita. Pero bueno, era eso. O no le vencía. Bueno, sí, sí lo hubiera vencido, creo. Por el tema de que... De un escaldar no me mataba menos que fuera crítico. Claro, como me hacen todos los críticos del mundo. En fin. Oh, y estamos aquí. Qué mejor sitio para terminar otro capítulo que justo enfrente de la Liga Pokémon. Y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo capítulo y final del Let's Play. Que va a ser un capítulo especial, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nada más. Así que... Bye.